Todos esos estampados florales que se estaban usando, que eran muy grandes y que abarcaban una gran parte de la prenda, bueno, para este 2024, bye, no se van a estar usando más. En cambio, lo que sí vamos a estar llevando son estampados con flores muy pequeñitas, que nos hagan lucir como más elegantes, sin llamar mucho la atención. Así que ahora que está comenzando la primavera-verano, considera este tip para que puedas elegir mejor tus prendas y verte mucho más renovada. ¡Hola, bellezas! ¿Qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. En el video del día de hoy hablaremos de esas prendas y tendencias pasadas que no están más de moda para este 2024. ¡Comenzamos! Adiós a esos jeans rotos que estuvieron de moda por un buen tiempo y que nos daban ese toque como rebelde y que al mismo tiempo podíamos usar en primavera, verano y, bueno, era algo de frescura. No más. En esta ocasión se reemplazan por jeans completos, cero roturas, en un estilo recto, el cual nos aporta mucha elegancia y definición también en cuanto a nuestras caderas. Así mismo, ese tipo de jeans como baggies, que eran como muy amplios de las piernas y también anchos de la cadera, no más. Se trata en esta ocasión de ir dándole mucho más definición a nuestra silueta a través de los jeans. Otra cosa que ya está pasada de moda son esos sneakers, tenis muy coloridos, muy llamativos. En esta ocasión vamos a optar por unos sneakers con tonalidades más neutras, con estilos más minimalistas para darle un look muchísimo más pulido y presentable al momento de vestirnos. En especial al momento de llevarlos con trajes astres para sí tener comodidad, pero sin vernos muy desarregladas. Otra prenda que le vamos a decir adiós es a esas faldas largas, tableadas, que estuvimos viendo los últimos tres años en tendencias con sneakers o algún otro calzado. Bueno, van a ser reemplazadas por faldas más cortas, con líneas rectas, ajustadas al cuerpo sin que sean así como muy pegadas, sino que dándole mayor definición a esa zona y en textiles como la lana fría, el algodón, el lino, incluso en mezclilla también que está súper trendy y la idea es ir dando un estilo fresco y más juvenil, desde luego sin ser vulgar, pero me parece muy buena idea para mostrar nuestros muslos para esta primavera-verano. Algo que también ya no vamos a estar viendo para este 2024 son esos zapatos con unas mega plataformas muy altas y unos tacones gigantescos, no más. Se está optando por tacones más pequeñitos, de manera que podamos caminar muchísimo más cómodas y tener altura, pero sin tanta exageración. Se trata de estar a la moda, pero sin sufrirla. Otra tendencia que también ya no se usa este 2024 y desde el año pasado, pero sí lo menciono porque lo he visto, es tener una uña diferente al color de las demás. O sea, esto ya está súper pasado de moda, así que chicas, hello, hay que ver un poquito más de tendencias, de noticias en cuanto a la variedad que hay para llevar el estilo de tus uñas, uses o no gelish, en fin, es importante este punto porque si no nos vemos muy enfrascadas en épocas pasadas y parece que no nos estamos actualizando, ¿verdad? También adiós a ese rosa Barbie que sí estuvo muy en tendencia. Y esto fue gracias a la influencia de Valentino en su colección Otoño-Invierno 22-23 y, bueno, por la película de Barbie que estuvo muy en auge. Chicas, no más ese rosa Barbie, por favor. Sí podemos usar rosas en otras tonalidades para, bueno, seguir disfrutando de este color, pero bye bye, rosa Barbie, no más este 2024. Y, bueno, continuando con estos colores que no veremos más este 2024, también están esa gama de colores fosforescentes. Uf, qué bueno, porque en lo personal no me parecían como nada armónico, pero, bueno, cada quien tiene su estilo, así que no más esos colores muy fluorescentes. Se está optando por, bueno, los colores que ahorita Phantom, ¿verdad? lanzó como tendencia entre ellos el Pitch Fuzz, que por aquí te dejo un video, lo que es el verde, el amarillo, el azul. Y, bueno, también aquí te voy a estar compartiendo otro video de las tendencias primavera-verano para este 2024, donde hablo de los colores que están en moda, en auge, para que puedas tomar de esta información lo que se adapte a ti en cuanto a tonalidades. Y para que sigas estando al tanto de lo que es imagen y moda, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los viernes. A otra prenda que le vamos a decir adiós son a esas transparencias donde se mostraba mucha piel. En esta ocasión sí vamos a tener transparencias, pero localizadas en puntos muy estratégicos de la prenda, del cuerpo, haciéndonos ver como más sutiles, sí elegantes. Así que me parece una excelente opción de mostrar sensualidad, vernos sexys, no siempre se trata de estar mostrando mucha piel. Hay otras maneras de hacerlo mucho más dedicadas. En este video de cómo vestir en tu primera cita, te hablo mucho más al respecto si es que te interesa. Esos leggings con muchos estampados y colores, no más para este 2024, adiós. En esta ocasión se reemplazan por leggings en un solo color. Por aquí también te comparto un video donde te hablo de cómo llevar de una manera apropiada los leggings para que luzcas bien y, bueno, no hagas el ridículo. Durante la pandemia hubo mucha influencia por usar ropa oversize o muy gigante, como los blazers, los pantalones y la ropa. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea era estar cómodos en nuestras casas, pero esto se acabó. Parece 2024, no más. Sí vamos a estar viendo suéteres o blusas holgadas, pero no exageradamente grandes, sino un poquito más ceñidas a lo que es el cuerpo, lo cual a mí me parece genial porque es una muestra, un mensaje de que todo está volviendo a la normalidad. Comprendo que te puede suceder que te encontraste muy bien con una moda, una tendencia de hace muchísimo tiempo atrás y hoy por hoy sigues usando esa prenda, ese outfit y, bueno, no te das cuenta y parecemos old fashion. Lo que yo pretendo con este video es que te des cuenta de ello, lo identifiques para que puedas corregirlo y poder proyectar una imagen mucho más fresca y mucho más juvenil y no como alguien que se quedó atorado en el pasado. Por otro lado, también te invito a usar tu creatividad. Si hay algún estilo que a ti te agrada porque te identificas con él, es parte de tu sello personal y ya pasó de moda, busca la manera de darle un toque como más actualizado, hacer algunos cambios sin perder, claro, tu esencia porque, bueno, la moda se trata de expresar quiénes somos a través de las prendas y los accesorios. Pero, bueno, aquí tú mejor que yo vas a ver qué puede modificar, qué puede reemplazar y seguir siendo tú misma. Se trata también de divertirse y hacer los cambios necesarios hasta encontrar con qué nos sentimos al 100% identificadas. Espero que mi video te haya ayudado para darte cuenta de lo que está en tendencia y en moda el 2024 y lo que ya no para que tengas ese toque como más juvenil, refrescante y puedas hacer una depuración a profundidad en tu closet con esas prendas que a veces están haciendo ahí montones y montones de espacio. Hay que ir liberándonos. Y, bueno, ahora platícame ¿hay alguna de estas modas con la que tú te hayas sentido a gusto y no quieras que se vaya? Platícame que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!